Cambiamos de tema y nos vamos a Estados Unidos, donde un hombre acusado de matar a un policía en Pensilvania, noreste del país, fue capturado tras seis semanas de intensa persecución, a las que logró evadir a las autoridades a través de montañas y densos bosques, informó el FBI. Erich Frein, de 31 años y descrito como un francotirador autodidacta, además obsesionados con las armas de guerra y también con la guerra en Bosnia en los años 90, es acusado de matar a un policía y herir a otro uniformado el 12 de septiembre. Frein había sido incluido en la lista de dos de los diez más delincuentes más buscados por el FBI, siendo cientos de policías habían sido destinados a buscarlo en las montañas de Pocono, un refugio natural que ha atravesado el río de Derwar a unas horas, a unos 170 kilómetros de Nueva York.